En el mes de mayo se produjeron embarques de carne bovina a cuatro nuevos mercados, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, CENAXA. En el quinto mes del año se cerraron los primeros negocios con Egipto, Portugal, República Democrática del Congo y Bielorrusia. De acuerdo al reporte del Servicio Veterinario Oficial, en los primeros cinco meses del año, la carne bovina paraguaya ingresó a 48 diferentes mercados. Marcos Medina, viceministro de Ganadería, manifestó que la estrategia apunta a diversificar cada vez más los mercados en la carne para tratar de evitar concentración de envíos a unos pocos mercados. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV.